En Lucena por su parte sí ofreció uno de los mejores encuentros que ha jugado de la temporada lejos de casa y empató a dos en el estadio del Melilla, hasta ayer líder del grupo cuarto de la segunda división B. Los de Alberto Montiagudo siguen séptimos aunque la clasificación para la Copa del Rey se sitúa ahora o se aleja en tres puntos cuando faltan precisamente tres jornadas para que termine la competición. A punto estuvo Lucena de romper con la racha del Melilla que no pierde en casa desde diciembre de 2008. Logró lo más difícil, remontar el primer tanto de los locales cuando un buen centro de Pablo García es cabeceado a placer por Yahweh a los 59 minutos. Matías Saad, uno de los refuerzos del mercado invernal, lideró la reacción de un Lucentina. Un penalti de Jonay sobre el delantero es lanzado y marcado por el propio jugador argentino para empatar a los 70 minutos. Solo ocho minutos después llega el 1-2. Matías Saad recupera la pelota en medio campo, combina con David Agudo que le devuelve el balón y el jugador lucentino resuelve con mucha calidad y poniendo a su equipo al borde de conseguir la sorpresa. Lucena hoy ha sido valiente contra un muy buen equipo en mi opinión, contra un equipo súper organizado, muy bien trabajado defensivamente y que no vive de individualidades, vive del grupo. El definitivo empate llega en otro penalti polémico este por derribo de Michi sobre Andrés Ramos en el minuto 83. El meta rechaza al máximo castigo pero Ramos entra rápido en el área y cabecea la red dejando a Lucena un punto más cerca de la permanencia. ¡Gracias!